Hola, soy Federico Picato y le agradezco a todos mis clientes por haberme acompañado estos ocho años e invito a todas aquellas personas que no me conocen y que no conocen Corralón San Juan a acercarse al negocio para poder así mostrarles todas las oportunidades que tenemos para prestarles. Les comento, nosotros somos una empresa familiar que hace muchos años que trabajamos en el rubro nosotros contamos con sedes en Plagallosa y acá en Pozo del Molle y bueno, nuestro rubro es la construcción, tenemos de todo lo que te puedas imaginar para llevar a cabo tu sueño o tu idea contamos con materiales como cerámicos, ladrillos, cementos, piedras, arenas, hierro, billetas después todo para terminar tu hogar, como son las pinturas, todo para tu baño, sanitarios, accesorios nosotros trabajamos en lo que es pinturas, trabajamos con la línea de Tar Suave que tiene una amplia gama de productos que te pueden ayudar a solucionar tus problemas y ayudar a que tu casa o tu construcción quede como vos la soñas ¡Gracias! ¡Gracias!